Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada más. Se registra este accidente aquí en la calle 50 con 77 del centro. Los involucrados, este taxi que vemos en pantalla con placas A305YSD, que es uno de los vehículos afectados. Ya en el lugar se encuentra la policía estatal, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes han llegado hasta el sitio para tomar conocimiento de este suceso, que de acuerdo a la información de los propios oficiales, nos comentan que este vehículo, este taxi, pues circulaba con preferencia sobre la calle 50, pero al llegar a la calle 77, con el cruce de la 77, es impactado por un vehículo particular que se encuentra propiamente sobre esta arteria, que ya nos estamos aproximando hacia la misma. Sin embargo, pues les comparto que en el lugar ya los conductores de ambos vehículos están dialogando con los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública para que pues den a conocer cómo sucedió el mismo. Ya sobre el pavimento también se han hecho los marcajes correspondientes de cómo quedaron los vehículos, todo esto para que ya los peritos determinen la situación. Sin embargo, les compartíamos que era un vehículo particular, también el involucrado, que se encuentra sobre esta vía. Ya nos platicaban los agentes. Ahí vemos también sobre esta calle las marcas que se han puesto para que se conozca bien cómo quedó este vehículo. Ahí podemos observar todos los trabajos que realizan los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Y pues bueno, todo esto es lo que ocurre aquí en la calle 50 con 77 del centro, que pues ya nos compartían los propios oficiales, que son los vehículos involucrados. Son dos, el taxi y un vehículo particular, que es el que pues aparentemente se pasa el señalamiento de alto sobre la calle 77 al llegar al cruce con las 50. Sin embargo, como podemos observar, el tránsito vehicular en la zona pues ya ha sido controlado porque ya se han movido ambos vehículos para no afectar el mismo, ya que esta es una zona muy transitada. Sin embargo, también se está a la espera ya de que arriben las aseguradoras de ambos automóviles, tanto del taxi como del vehículo particular que nos platicaban los agentes, es el involucrado. Son los involucrados en este hecho de tránsito. Este vehículo azul que ya les mostrábamos en pantalla con placas del estado de Campeche es el que resultó afectado del costado pues derecho en la parte trasera del mismo. Ahí vamos a observar este golpe que se lleva luego de que se pasara el alto sobre la 77. Y de esta manera pues ya se impacta el taxi sobre contra este vehículo. Ya les comentábamos que todo ocurre aquí en la calle 50 con 77 del centro. Afortunadamente no hay lesionados, únicamente daños para ambos automóviles, pero pues ya en el lugar les platicábamos, se encuentran los agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública tomando conocimiento de esta situación. Ya se han hecho los marcajes necesarios sobre el pavimento para que se pudieran mover los vehículos y no se vea afectado el tránsito vehicular en esta zona. Todo ocurre calle 77 con 50 del centro de Mérida. Con imágenes de mi compañero Omar Canul para SN Policíaco, Gretelman. ¡Gracias!